Flash, mira aquí, flash, flash, mira aquí, flash, mira aquí, flash, mira aquí, flash, mira aquí, flash, 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 mira aquí. Compaginar las prácticas con la vida social y todo eso, pues es duro porque no hay tiempo, pero bueno, cuatro años ya han pasado, la graduación. Es el día de celebrarlo y de celebrar los logros que hemos conseguido, que yo creo que es un trabajo duro. Un trabajo duro para los 300 nuevos profesionales que salen de la Universidad Católica de Valencia. Son una generación que viene con mucha fuerza, con muchas ganas de crear nuevos proyectos, de poner evidencia científica a la profesión y con unas competencias a nivel asistencial y también docente, investigadora, que yo creo que van a hacer de esta una generación que va a aportar mucho a la sociedad. En el día de su graduación, muchos nervios, pero también muchos sueños todavía por cumplir. Pues me gustaría hacer leer y hacer atención comunitaria. Atención primaria me gusta mucho. Igual intento hacer leer y oposiciones y a ver qué pasa. Sin duda han sido cuatro años que recordarán siempre. Cuatro años maravillosos. Es una profesión que me gusta, de verdad, de vocación. Han sido duros, obviamente, sobre todo los exámenes. Han sido muy emocionantes, sobre todo lo típico cuando pruebas. Han estado llenos de felicidad y sobre todo de amistad. Ha sido súper intenso, o sea, lo hemos vivido, hemos hecho amigos, hemos sufrido muchísimo, pero yo creo que ha valido la pena al 100%. De ellos extraen muchos conocimientos y muchísimas amistades. Las amigas, sobre todo, y las prácticas. Las prácticas, las clases... A ver, hace duro un poco, combinado las dos cosas al mismo tiempo, pero muy bien, se saca. Recibir esta beca supone un orgullo también para sus familias. Me siento muy contenta este día. La tercera enfermera de la familia. Estoy orgullosísima, porque además es que es el cumpleaños de mi hija hoy, porque es su ilusión ser enfermera. Ha trabajado a la vez que estudia, además ella termina sus estudios con 29 años, pero porque primero probó como auxiliar y al ver que le gustaba tanto y que era su profesión, decidió estudiar enfermería. A todos los recién graduados, enhorabuena.